Con el autocultivo del cannabis medicinal se beneficiarían muchos pacientes con enfermedades crónicas. Los productos de importación y laboratorios generan un alto costo y al nosotros poder autocultivar tendríamos un ahorro considerable en nuestra economía. Elegir el tratamiento adecuado para cada patología con opción de cultivar diferentes cepas para mejores resultados. El abasto seguro y continuo del tratamiento con el autocultivo siempre lo tendríamos. El autocultivo de aceite de cannabis ha tenido excelentes resultados en pacientes como es en el caso de Colombia. También en Chile, donde hay diversas organizaciones de orientación e investigación. Paraguay, Argentina, Perú, países donde el autocultivo del cannabis medicinal ha beneficiado a miles de pacientes. La salud es nuestro derecho. El autocultivo es nuestra salud.